1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pues empezar este vídeo con la terrible confesión que acaba de hacer el delantero del Barça Rafinha Y que ha dado la vuelta al mundo Vamos a por ello Pues bien Rafinha pensó en dejar el fútbol recientemente El delantero brasileño concesó que pensó en desistir y dejar el fútbol por el sufrimiento que estaba viviendo No tenía necesidad de pasar por algunos problemas mentales O por dificultades y agresiones por parte de los medios y de aficionados señaló Rafinha no ha vivido su temporada más fácil en el FC Barcelona En su segundo año como culé, el delantero brasileño partía con la etiqueta de titular indiscutible En el once de Xavi Hernández, tras la marcha de Ousmane Dembélé al PSG La realidad, sin embargo, le pasó por encima Un mal inicio de curso Juntamente con los problemas musculares en forma de lesión en el bíceps femoral Abrieron la puerta a la minya mal Que semana tras semana fue adelantando a Rafinha por la derecha En los planes del técnico higarense Lejos de rendirse y tras recuperarse de su lesión a principios de 2024 Rafinha recuperó su mejor versión Y quitó la titularidad en el vértice izquierdo Del cuadro de Xavi Hernández a Joao Félix Reconvirtiendo su posición en jugando más por dentro que nunca Desde su llegada a Barcelona Sus goles y su juego De hecho hicieron soñar con las semifinales de la Champions League Pero finalmente el PSG eliminó a los azulgranas Con la temporada 2023-2024 finalizada en clave Barça El delantero brasileño se emocionó este sábado Al hablar de cómo su hijo le ha ayudado a superar Recientes problemas personales y profesionales Que le hicieron pensar en desistir y dejar el fútbol profesional Una declaración que ha acogido por sorpresa A todos tras su buen final de curso Bien recientemente pensé en dejar todo por problemas personales y profesionales Pensé en desistir, dejar el fútbol Porque no tenía necesidad de pasar por algunos problemas mentales O por dificultades y agresiones por parte de los medios O de aficionados Reveló el extremo brasileño del FC Barcelona en una rueda de prensa Rafinha compareció ante los periodistas en Orlando En Estados Unidos, donde está concentrado Con la selección brasileña para la Copa América Que empieza el próximo día 20 de este mes de junio El exjugador del Leeds United dio por superadas Esas dificultades gracias a que hoy tiene una fuerza mayor Que es nada más y nada menos que su hijo Imaginar que un día mi hijo pueda verme como una inspiración del fútbol No siendo el mejor del mundo Pero sí como una referencia Eso vale mucho Explicó el delantero brasileño Subrayó además Que poder ver a su hijo crecer Y que éste sea consciente de verle jugar Y defendiendo grandes clubes Le empujó definitivamente A no dejar el fútbol Otro de los motivos que le llevó a continuar Fue la posibilidad de ganar títulos Con la camiseta de su selección brasileña Que buscará su décima Copa América A partir del día 24 de este mes Cuando debutará Ante Costa Rica en el grupo D Que contemplan Colombia Y Paraguay El atacante culé también confesó Que junto con su esposa Compró algunos barcos Y envió ayuda financiera para auxiliar A las personas que estaban rescatando a las víctimas De las inundaciones que en mayo arrasaron La tierra donde nació Río Grande do Sul Es imposible no conmoverse Con lo que está pasando allí Es una auténtica tragedia Que acabó devastando Casi todo un estado Lamento el delantero brasileño Las inundaciones anegaron Total o parcialmente Ciudades enteras en el sur de Brasil Dejando hasta el momento Un terrible balance De 177 fallecidos 39 desaparecidos Y más de 2,4 millones De damnificados Rafinha sostuvo Que no dijo nada hasta ahora Porque no le gusta estar publicando Este tipo de asuntos en redes sociales Prefiero ayudar Sin mostrar nada Sentenció Asimismo señaló Que del seno de la selección brasileña Están hablando para ayudar De alguna manera A la causa Estoy haciendo Todo lo posible Más allá de que se quede O que se vaya Este tío es un ejemplo Si Rafinha Ha dado un ejemplo Brutal con esta confesión La que acaba de hacer Es más Yo sé que el Barcelona Está obligado a vender Con la regla 1-1 Para poder fichar Pero antes de vender a Rafinha Debería vender a jugadores Como Farrán Torres Y referente a este gran problema Que tenemos en la sociedad Que es el hate Pues yo la verdad Creo que la solución Sería el castigo O sea Todas estas personas Que hacen willing Que acosan a otros Me da igual Que sea un jugador de fútbol Un alumno Cualquier persona Cualquier ser humano En este mundo Que sufre lo que ha sufrido Rafinha Yo creo que la solución Tiene que ser el castigo O sea Estos sinvergüenzas Estos acosadores Lo siguen haciendo Porque no hay castigo No hay Es que no existe el castigo Para estos abusadores Si a mí por ejemplo Me entran Todos los días 10, 15, 20 personas A insultarme en mi canal Entran a mi casa A faltarme respeto A insultarme Por el simple hecho De que no están de acuerdo En una información Que yo estoy dando Con lo fácil Que sería Pues no ver el vídeo Por ejemplo Te vas a otro canal Si no te gusta el mío Pues te vas a otro Y en este caso Rafinha Gracias a su hijo Ha podido superarlo Y en mi caso Gracias a Dios Soy una persona fuerte Y me paso por los cojones Los insultos De estos haters Pero otras personas Que no pueden soportar Tanto odio Y tantos ataques Y llegan hasta el suicidio En fin Esperemos que esta sociedad Recapacite Porque si no Vamos a ir a la puta mierda Ahí lo dejo Y ahora sí Vamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Jan Laporta Acaba de paralizar El mundo del fútbol Con esta auténtica Bomba mundial Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Jan Laporta Va a anunciar De manera oficial El brutal acuerdo Con Nike A finales De este mes De junio 300 millones De euros Brutos Al año Hasta el 2028 Que se van a prolongar Hasta el 2034 Es el mejor Contrato En la historia Del fútbol Y va a ser La llave Definitiva No solamente En fichajes Como Le Kimmich O Nico Williams Sino sobre todo Para el crack Noruego Erling Haaland Sin lugar a dudas Jan Laporta Está demostrando Una vez más Ser el mejor Presidente De la historia De la historia Del Barcelona Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós